Y es que solo entre los años 2011 y 2015 se perdieron 800 investigadores. Además, en los años 2012 y 2013 no hubo convocatoria y la de 2014 fue mínima. Estas becas dotadas con 1.800.000 euros recuperan el tiempo de duración a dos años, incrementan el presupuesto, llegan a más beneficiarios de 23 a 30 y se destinan especialmente a investigadores que han tenido que emigrar. Requisitos, tener título de doctor, ser menor de 30 años y estar inscritos en el sistema de garantía juvenil. Y además... Hemos conseguido que se puedan adherir y acoger a estas becas personas que lleven solamente un año empadronados aquí en Castilla-La Mancha justo antes de la recepción de esta beca o que al menos hayan estado empadronados seis meses en Castilla-La Mancha durante los últimos seis años. Pero en este consejo se han aprobado también las bases de ayudas para tratamientos selvícolas incluidas en el PDR 2014-2020 y destinadas a particulares, empresas y a entidades locales. Se estima que lleguen a 500 beneficiarios y se traten 7.500 hectáreas. Suponen una inversión enorme, 30 millones de euros a lo largo de toda la legislatura, para fijar inversión en el medio rural, para fijar la población y en definitiva para apostar de una manera clara y contundente por las posibilidades de generación de riqueza y de empleo en el medio rural. Quedan aprobadas asimismo las bases de subvenciones para los Centros Europeos de Empresas e Innovación de la Región y las que regularán las ayudas en materia de cooperación y desarrollo que este año alcanzan los dos millones de euros. Además, Nacho Hernando ha anunciado que en otoño se va a celebrar el foro Universidad-Empresa para fomentar la contratación directa después de los estudios universitarios.